Confunden a una mujer con Rihanna por el gran parecido que tiene con la cantante, son idénticas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Soy Johnny. Hace poco la cantante sorprendía a sus fanáticos al confirmar su participación en el próximo año en el Super Bowl y es que será la cantante la que se encargará de amenizar el medio tiempo del evento deportivo el 12 de febrero. Lo sorprendente del caso es que dicha participación contará con un documental de la plataforma de Apple TV donde el artista mostrará todo el proceso creativo que tendrá para el regreso a los escenarios después de pasar tantos años ausente de la tarima. Sus fanáticos podrán conocer los ensayos y las reuniones previas a esta importante noche. Por ahora lo cierto es que sigue siendo todo un misterio si contará con un show único o llamará a alguno de sus amigos cantantes para pedirle que se sume a su espectáculo así como sucedió con Jennifer López, con Shakira o The Weeknd, con Lady Gaga quienes actuaron en solitario en el evento de 2017 y 2021. Ahora que su nombre se ha posicionado de nuevo como uno de los más mencionados recientemente por aquella noticia ha sucedido algo realmente cómico pues la cantante la han confundido en repetidas ocasiones con Priscila Beatriz una creadora de contenido brasileña que tiene los mismos rasgos faciales que la cantante de Barbados. De hecho ahora con el furor que ha tenido el actual Mundial Qatar 2022 ha revivido un video del Mundial de Brasil 2014 en el que confundieron a la influenciadora con la artista pues todos los internautas aseguraron que quien aparece en ese video es la influencer y que sería una grabación de los primeros días del actual evento deportivo ya que quien aparece en el video está maquillada en el cuello con la bandera de Brasil. La brasileña Priscila Beatriz volvió a hacerse viral al ser confundida una vez más con Rihanna comentaba un usuario en Twitter sin embargo el verdadero origen de aquel video es otro fue en la misma competición deportiva pero en el 2014 y efectivamente es la propia Rihanna quien asistió al evento Jesucristo en carne propia puede bajar de los cielos y decirme que esta no es Rihanna y no le voy a creer no hermano que regalo de los dioses nacer con esa cara y esos ojos pues que saque un disco ella son algunos de los comentarios que se leen en la red social y es que para nadie es un secreto que efectivamente tiene un gran parecido sobre todo en algunas fotografías que la influenciadora publica en su perfil de Instagram donde deja ver su tonalidad de piel idéntica a la del artista y sus ojos claros como también los tiene Rihanna. Priscila cuenta con un perfil de Instagram verificado y que suma más de un millón de seguidores con cientos de publicaciones donde no hay una en la que no resalten su similitud con la intérprete sin embargo la gran confusión de la que tanto hablan ahora no es más que eso un desliz de una grabación de un mundial pasado pero bueno amigos déjenme saber si ustedes también se confundieron con este video los leo y no olviden suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Gracias! ¡Gracias!